En primer lugar, y ante todo, dar el pésame a Begoña Gómez por la muerte de su padre. Por cierto, le conocí personalmente y me pareció una persona muy agradable. Esperemos, no sé si irá al cielo o no, pero esperemos que esté en algún buen sitio. Si se lo ha merecido o no se lo ha merecido. Pero mientras tanto, tenemos que ver muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. El pacto de ayer ha hecho críticas por todos los lados. El pacto por la justicia. Pero ojo, que este pacto por la justicia parece que es mucho mejor de lo que nos parecía ayer. Las informaciones que nos están llegando es la obligación, el varapalo que Europa ha dado Pedro Sánchez a obligando a firmar lo que le proponía el Partido Popular hace un año. Y sobre todo, lo que le decían a Sánchez sus socios. Que asaltara directamente el Poder Judicial. Que hiciera una ley orgánica en la cual el Congreso, por una mayoría simple, pudiera directamente exponer los jueces que quisieran. Si esto hubiera pasado, tendríamos ahora mismo los jueces del Tribunal Supremo durante 25 años en manos de socialistas, comunistas y golpistas. Esto no ha pasado. ¿Qué ha pasado entre Europa y Pedro Sánchez para que este haya cedido? Está claro que no hay que fiarse nunca de un taur, siempre lo digo. Y las cosas no son siempre como parecen. Pero que se haya parado el golpe de Estado, el asalto a los jueces con una reforma de mayorías cualificadas que hace que cualquier decisión se necesite tres quintos del Consejo General Poder Judicial, supone que no se va a hacer lo mismo que se está pasando en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Cuentas. Además, ¿es un golpe a Pedro Sánchez? Sí, Pedro Sánchez quería controlar a los jueces. Pedro Sánchez necesitaba controlar a los jueces. Necesita controlar a los jueces. Tiene a su mujer imputada, tiene a su hermano imputado. Él puede llegar a ser imputado. Pero ojo, que este pacto, que parecía que era un nuevo juego de trileros a favor del Partido Socialista, está creando muchísimos problemas a Pedro Sánchez. Sus socios están en contra. Sus socios ya le tratan de traidor. Veamos, no sé, a la señora Belarra y el señor Iglesias que ha dicho que ellos no van a apoyar a Pedro Sánchez. Y ojo, que esto huele a adelanto electoral. ¿Y ese adelanto electoral de qué iría junto? Junto a la repetición de las elecciones en Cataluña. En definitiva, este pacto puede ser un efecto boomerang que acabe con Sánchez y con sus preticiones. Sus socios se sienten traicionados. Y mientras tanto, el señor Fijo, que parecía que había cedido ante el señor Sánchez, está subiendo enteros al parar de una vez por todas el asalto al Poder Judicial. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos relata un poco todo lo que eso ha significado. Y sobre todo, amigos, nos hace un resumen para situarnos en el momento que estamos ahora. Un gobierno de acuerdos. Así es como ha calificado al Ejecutivo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras el pacto alcanzado ayer con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a lo que el líder de los populares preguntaba al jefe del Ejecutivo. Ahora que ha pactado el Consejo, ¿se ha vuelto usted de extrema derecha, señor Sánchez? Y le pedía otros tres acuerdos. Primero, pedirle al fiscal general del Estado que dimita. Segundo, decirle a quienes tienen obediencia debida en el Tribunal Constitucional que dejen de manosear al Tribunal Supremo y que dejen de exculpar a los condenados socialistas por corrupción. Y tercero, señoría, que se siente usted ante los medios de comunicación y comparezca en el Congreso para explicarnos todo lo que está saliendo de su familia y de su entorno. Pero Sánchez arrancaba su réplica. Para usted, la perra gorda, lo importante es que se cumpla la Constitución y que hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial. Ojalá, señoría, este sea el primero de otros muchos acuerdos. Desde las filas populares retaban a los socialistas a decir si estaban de acuerdo con que los jueces participen en la elección de los vocales del órgano. Haga usted ahora dos cosas. Diga, si efectivamente, señorías, querido Pachi, los jueces elegirán a los jueces. He cambiado de opinión. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguraba estar feliz por un acuerdo que calificaba de magnífico. Le recomiendo, si me permite usted, que es una persona leída, que se lea la disposición adicional de la proposición de ley que vamos a presentar su grupo y el mío, porque ahí está la respuesta a su pregunta. Ayer fue un gran día para la democracia, un gran día para el Estado de Derecho, un gran día para el Poder Judicial, un gran día para España y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Este 25 de junio, el PSOE y el PP alcanzaron un acuerdo para renovar el CGPJ, cuyo mandato lleva más de cinco años caducado. Un pacto que incluye un reparto equilibrado de los 20 vocales del Consejo, con 10 para cada uno y mayoría reforzada de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos. Pues no ha tenido que ser un gran día para el Partido Socialista, señor Bolaños. No ha tenido que serlo por una sencilla razón, porque las noticias que están llegando es la obligación de Europa a obligarle a firmar ese pacto y, ojo, a ceder a lo que le pronuncia del Partido Popular. ¿Qué es lo que quería el Partido Socialista? El Partido Socialista quería renovar el Consejo General del Poder Judicial de la misma forma que siempre se ha renovado. En estos instantes, como hay una mayoría parlamentaria de grupos de izquierdas independentistas, pues tendría una mayoría, una mayoría, es verdad que en el Senado tendrían otra, pero elegirían seguramente al presidente del Consejo y dominarían a los jueces. Los 24 jueces del Tribunal Supremo serían para el Partido Socialista, los 50 de las asociaciones provinciales igual, igual. En definitiva, no es un buen día para el Partido Socialista, no puede controlar a los jueces, por lo tanto es un mal día. Es verdad que tampoco es un acuerdo para tirar cohetes desde el punto de vista de que la justicia nunca tendría que estar en manos de los políticos, que los jueces tienen que elegir a los jueces y acabarse con esta partidocracia tercermundista que llevamos aquí 45 años. Esa es la realidad. O sea, no es para echar cohetes, no es para estar feliz, si hemos llegado a este punto. Pero se acabó. Y además los socios de Sánchez, los socios de Sánchez, están que trinan. Sumar que se está descomponiendo, Podemos habla de convocar elecciones, y a Sánchez se le ve cara a día de elecciones, amigos. Lo que está llegando es que a Sánchez se le ve cara de convocar elecciones. Vean lo que decía Errejón, de que el Partido Socialista no tenía que fiarse del Partido Popular. Hombre, la verdad que si alguien no se tiene que fiar es de un trilero, y los trileros son los socios del señor Errejón. Escúchenlo. A nosotros que el Partido Popular suelte algo que tenía secuestrado, nos parece una buena noticia. Y que lo suelte sin conseguir que haya un poder no votado por los ciudadanos que se autoelija, también nos parece una buena noticia. Sin embargo, no somos ingenuos. No nos parece que con esto se acaben todas las tareas de democratización del Estado y de la justicia en España. Quedan muchas tareas por emprender. Y nosotros vamos a seguir empujando para esas tareas. Queda mucho camino por recorrer, pero de momento, el Partido Popular que tenía retenido y secuestrado el gobierno de los jueces, ya no lo tiene. ¿Y por qué? Porque ha aceptado ahora un acuerdo muy, muy similar al que rechazó el señor Feijo porque no se atrevía frente a los ultras en su partido en el año 2022. Eso es un avance. No somos ingenuos. Queda mucho por avanzar. Pero este avance es reseñable y hay que ponerlo en valor. ¿Pero no se podía haber contado con los socios? Pues ahí tenemos, amigos, el señor Errejón. Dice que los jueces tienen que ser elegidos por el Parlamento. Claro, como los jueces populares que pusiste en la Segunda Guerra República. No, no. A ver si se entera este señor de lo que es la división de poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y unos hacen de controles de otros. ¿Cómo van a ser los jueces elegidos directamente en unas urnas? Tiene que ser el gobierno de los jueces porque precisamente eso hace que haya unos equilibrios de poder y que haya democracia. Y además, a ver si se entera, dice que tenía secuestrado. No, no, no. Secuestrado no. Lo que tiene la Partido Carse ha secuestrado el gobierno de los jueces desde hace 45 años. Pero, amigos, en estos instantes, en estos instantes, lo importante no es que esté secuestrado o no secuestrado, sino que se cumpla la Constitución, que dice que el Consejo General Poder Judicial, 12 de sus miembros, tienen que elegir los jueces. A ver, si te me sino, a ver si te enteras. Los jueces tienen que elegir el Consejo General Poder Judicial. Y es lo que se hace en Europa. Y no los políticos para enfangar la justicia, como vosotros, que sois los herederos de Chávez, de Maduro, de Fidel Castro, de toda la basura que se llama comunismo. En definitiva, amigos, este acuerdo era un acuerdo muy complicado porque había voces, dentro del Partido Popular, voces que no estaban de acuerdo que se llegara a firmar este papel. Esas voces estaban representadas por la señora Ayuso. Es verdad, había otros miembros del Partido Popular que también decían que no se firmara ese acuerdo. Claro, que no se firmara ese acuerdo, digamos, sin tener en cuenta lo que ahora se ha hecho. Esas mayorías reforzadas que da un equilibrio al Consejo General Poder Judicial y hace que Sánchez no pueda asaltarlo. Si se hubiera renovado al estilo Tribuna Constitucional, por eso Ayuso no estaba de acuerdo. Vamos a escuchar el siguiente vídeo, cómo el señor Fijó dio las explicaciones oportunas a la señora Ayuso para explicarle precisamente lo que se había firmado. Veanlo. Buenos días. Buenos días. Mejorar a partir de ahora la relación con el Gobierno. ¿Perdón? Mejorar a partir de ahora la relación con el Gobierno. Lo que va a mejorar es la justicia en nuestro país, que es la clave. ¿Ha tenido la oportunidad de compartir impresiones con Ayuso sobre este pacto? Pues después de firmarlo, porque estaba en Alemania y he podido hablar con ella. ¿Y qué tal? ¿Qué le ha parecido? Pues yo creo que ella se ha expresado de forma clara, como el resto de presidentes autonómicos. Muchas gracias. Pues atención, amigos, que Pedro Sánchez, que estaba poniendo en tensión al Partido Popular, esa tensión llegaba a grado sumo, incluso se podía pensar en una rebelión, pero ojo que el acuerdo ha sido satisfactorio para todas las partes y ha reforzado la postura del señor Fijo. En definitiva, ¿cómo se queda la situación? Es verdad que no es el mejor acuerdo posible, pero es un acuerdo que para el asalto al Poder Judicial por medio de Sánchez, hace que los socios de Sánchez estrenen en guerra con Pedro Sánchez, que cada día se hable más de elecciones en otoño y Pedro Sánchez, amigos, ha tenido que pasar por el aro por las presiones de Europa.